Y hola que tal chicos, bienvenidos una vez mas a esta nueva entrega para el canal El dia de hoy traemos un video bastante interesante Y es para aquellas personas que utilizan sistema operativo IOS Hoy les voy a enseñar como pueden transferir fotos, videos, musicas y cualquier archivo multimedia Directamente hasta su sistema operativo macOS Y tambien para aquellas personas que utilizan sistema operativo Windows El video tambien les va a servir porque es el mismo proceso Todo lo que tenemos que hacer es ir a nuestro navegador favorito, en este caso Google Chrome Y vamos a descargar el software de Tenorchart, iCard Phone, Transferencia o Gestor de Archivos IOS Vamos a ir a esta pagina oficial que por supuesto encontraran en la descripcion Para poder descargar esta herramienta Si echan un vistazo en esta pagina van a poder ver todo lo que ofrece este software Y la descarga es bastante sencilla Si estan utilizando macOS vamos a hacer clic en la parte que dice descargar gratis Y si estan utilizando Windows pues simplemente por aca cambian la version Si que nada vamos a hacer clic en la parte que dice descargar gratis Y de manera automática vamos a ver que se comienza a descargar el archivo instalador Que ocupa menos de 75MB Una vez descargado simplemente tendríamos que abrirlo para poder instalarlo Le damos un clic y vamos a ver que se va a abrir esta carpeta Donde vamos a tener que arrastrar el icono de iCard Phone a nuestra carpeta de aplicaciones Lo arrastramos, en este caso me va a decir que ya lo tengo instalado Porque claramente por aca tengo el programa Pero yo voy a dar clic en la parte que dice reemplazar para hacer el proceso junto con ustedes Listo como pueden notar aquí dice que va a ocupar 173MB Esperamos unos 5 segundos hasta que se complete la instalación Cuando se termine de instalar ya podremos cerrar esta ventana Y podemos minimizar nuestro navegador Ahora vamos a ir a nuestro Launchpad o a nuestra carpeta de aplicaciones Y por aca vamos a ver el icono de iCard Phone Cuando es por primera vez que abrimos el archivo o el programa Nos va a pedir confirmación porque claramente no lo hemos descargado desde el App Store Así que aquí no pasaría nada Le damos clic en la parte que dice abrir Y ya tendríamos el software por aca listo para poder utilizarse Este software nos va a permitir gestionar los archivos multimedia de nuestro iPhone De una manera bastante fácil Como si se tratara de un dispositivo Android Sabemos que si en algún momento conectamos nuestro iPhone a nuestra Mac Se va a abrir directamente el Finder o el iTunes En el caso de las personas que utilizan Windows Pero transferir los archivos no es algo fácil Ya que tendremos que sincronizar nuestro iPhone Y vamos a pasar toda la información Y no podremos hacerlo uno por uno Como si estuviésemos haciéndolo en un Android Así que esto es lo que nos va a permitir este software Pasar únicamente a la información que necesitamos Una vez estando aquí Vamos a conectar nuestro iPhone a través del cable USB a nuestro ordenador Una vez conectado vamos a ver que nos va a dar la información de nuestro dispositivo Por aca nos dice que es un iPhone 12 que tenemos conectado Y aca tenemos algunas funciones rápidas Por aca podemos ver que podemos apagar el dispositivo Reiniciarlo Y también por aca debajo podemos administrar el almacenamiento de nuestro iPhone Vamos a explicar rápidamente esos accesos que tenemos por aquí Con simplemente un clic podemos sacar todas las fotos de nuestro iPhone Y guardarla en nuestra Mac También podemos administrar las aplicaciones Y también podemos limpiar el almacenamiento de una manera bastante fácil Esa es una nueva herramienta que han implementado en este programa La parte que realmente nos interesa es esta que dice gestión Aunque también por aca podemos respaldar Es decir hacer una copia de seguridad de nuestro dispositivo con simplemente un clic Vamos a ir a la parte que dice gestión que es la parte que realmente nos interesa Para poder transferir las informaciones que tenemos Las informaciones multimedia hacia nuestra computadora Dice que en la galería tenemos 4870 fotos y videos Que podemos exportar directamente a nuestra PC Podemos clasificarla por año, por mes, por día Pero realmente lo que le quiero mostrar es la forma tan fácil que podemos utilizar Para poder pasar nuestra información En este caso vamos a seleccionar quizás dos o tres fotos Vamos a seleccionar cuatro fotos al azar Y para poder pasarla a nuestra PC De una manera super fácil basta con hacer clic en la parte que dice exportar Al darle clic por aca nos va a pedir que elijamos una carpeta Pero no sin antes configurar nuestra imagen Podemos exportarla en estos diferentes tipos de formato JPG y PDF Para que conserve el archivo como una imagen Vamos a elegir la parte que dice JPG Y si es un video también podemos convertirlo Y si es una foto en vivo, una foto live También podemos convertirla En este caso yo simplemente voy a dejarla en JPG Y voy a elegir la siguiente carpeta Para poder encontrarla Vamos a elegir en este caso el escritorio Para que se guarde en esta parte Ahora vamos a hacer clic en la parte que dice siguiente Y vamos a ver que dice que ya se están exportando cuatro fotos Como podemos ver por aca Se ha creado directamente una carpeta Esta que no teníamos Ya la tenemos disponible Porque se hace una carpeta para poder organizar nuestras fotos Desde la propia aplicación de iCraftFone Podemos abrir la carpeta O podemos darle en aceptar Vamos a abrir la carpeta que se nos ha creado Para comprobar de que realmente tenga las fotos que hemos pasado Vamos a hacer clic en una de estas fotos Para comprobar si realmente están funcionales Si no están dañadas Y aquí podemos ver que conservamos la información Con todos los detalles Y no hay pérdida de resolución Lo mismo chicos si quisiéramos pasar las fotos Directamente desde nuestra PC Hacia nuestro iPhone Simplemente en lugar de exportar Elegiríamos la parte que dice importar Le damos donde dice seleccionar carpeta En caso de que la tengamos organizada Y si queremos hacerlo por archivo Pues por aca también tenemos la opción Vamos a dar donde dice seleccionar carpeta Para que seleccionemos la misma carpeta Que acabamos de exportar Vamos a ir en este caso al escritorio Y esta es la carpeta llamada Jesús La que tiene la información La seleccionamos Le damos la parte que dice abrir Y de igual manera aquí nos dice ahora Que abramos la aplicación de iCarphone No es obligatorio descargar la aplicación En nuestro dispositivo Ya que podemos hacer una importación rápida Solo que no podremos eliminar estas fotos Desde nuestro celular Para poder eliminarla Tendríamos que entrar a nuestra PC Así que yo les sugiero Que vayan a la App Store Y descarguen la aplicación de iCarphone Que es totalmente gratuita Para que puedan eliminar la foto En su dispositivo Y en cualquier lugar donde se encuentren Una vez la tengan descargada Simplemente la van a abrir Y el software de manera automática Va a detectar Aquí ya nos dice que si están pasando Se han importado 4 fotos Le damos en aceptar Y ahora se va a recargar nuestro álbum Y vamos a ver que tenemos Las 4 fotos que acabamos de importar En este caso van a aparecer duplicadas Porque son fotos que ya tenía en el dispositivo Como pueden ver Aquí tenemos ya las fotos duplicadas Es algo bastante fácil Y lo podemos hacer así Con cada uno de los archivos Este mismo proceso de transferencia También lo podemos hacer con los álbumes Los videos Algunas informaciones ocultas Los archivos duplicados Y si tuviéramos música en el dispositivo También podríamos hacer el mismo proceso Podemos exportar directamente Desde nuestro dispositivo Y podemos importar música Desde nuestra Mac O desde nuestra PC con Windows También algunos programas O películas que hayamos comprado En Apple TV Lo podremos pasar a nuestra Mac Al igual que con los podcast También con los contactos Podemos transferirlo Y hacer una copia de seguridad En caso de que quieran administrar Los archivos Es decir La carpeta raíz de su iPhone Basta con hacer clic En esta parte que dice archivo Y aquí con mucho cuidado chicos De no borrar una de esas carpetas Podemos ir explorándola Y sacando toda la información Básicamente para esto Sirve este programa Podemos gestionar nuestro iPhone Como si fuera un dispositivo Android Recuerden explorar estas funciones Como por ejemplo El limpiar el almacenamiento Del dispositivo Que me parece bastante excelente Esta función Ya que con simplemente un clic Podemos liberar espacio En nuestro iPhone Aquí podemos dar clic En la parte que dice limpiar Para eliminar la caché no deseado También podemos ver Algunas informaciones Que también podemos limpiar La sección de realizar Copia de seguridad También está bastante interesante Porque así podemos Salvar toda la información Que tenemos en nuestro dispositivo En caso de que tengamos Que resetearlo Aquí podemos también Marcar lo que queremos Respaldar No es necesario hacerlo todo A diferencia de cuando Lo hacemos con iTunes Que se hace una copia De nuestro dispositivo Por completo Aquí podemos respaldar Únicamente los contactos Las músicas Cualquier información Que deseemos Espero chicos Que el video Les haya gustado Que les haya funcionado No olviden suscribirse Al canal Activen la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cada vez que subamos Un nuevo video Recuerden que el link Para poder descargar El software de iCareFord Lo encontrarán En la descripción Tanto para sistema operativo Windows Como también para sistema operativo Mac OS Si tienen alguna duda O algún comentario La pueden dejar por acá debajo Que yo con gusto Lo voy a estar respondiendo Nos vemos En una próxima entrega Gracias por ver el video